Muy buenas noches y hoy empezamos otra edición de Odisea Argentina pero con un formato distinto en esta ocasión porque vamos a innovar un poco en el enfoque que le damos siempre a la vida pública argentina esta vez haciendo un rodeo por el pasado vamos a interrogar a Julio Roca en la figura de Rosendo Fraga que es un querido amigo que hoy nos visita y seguramente en todo lo que hablemos sobre Roca va a estar rondando directa o subliminalmente el presente de la Argentina de hoy y este año se cumplen 100 años de la muerte de Roca y la primera pregunta que se me ocurre hacerte es la más obvia que es que por qué Roca ha sido importante a tu juicio en la historia de la Argentina Bueno, yo creo, hay dos niveles como líder político, yo creo que hay tres grandes líderes políticos en la historia de la Argentina Roca, Irigoyen y Perón que dieron origen a las tres grandes corrientes políticas que gobernaba la Argentina Ahora, como estadista me parece que acá Roca tiene una particularidad en mi opinión, creo que como estadista es primero el que logró mirar más lejos en su época y segundo el que logró concretar más cosas el que logró hacer en alguna manera puede decir que Roca fue... Mirar más lejos, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo 1903, Argentina es el primer país que se instala con soberanía de la Antártida en un momento que ni los ingleses consideraban que la Antártida podía tener algún sentido para ningún país porque fíjate que hoy el futuro de la Antártida es un gran tema estratégico la visión de largo plazo bueno, yo diría, mirar lejos la ley 1420 de educación, ¿no es cierto? gratuita, laica y obligatoria digamos en un momento digamos, en esta visión entonces yo creo que es el que tuvo una visión de más largo plazo iniciar la diplomacia presidencial el primer presidente argentino que convoca prácticamente simultáneamente un encuentro del presidente chileno con el presidente brasileño ¿no es cierto? 1899 prácticamente, ¿no es cierto? al mismo tiempo entonces me parece que el que tuvo una visión bueno, es decir la necesidad de unificar la moneda lo hizo en su primera presidencia la separación del ejército de las decisiones políticas también yo diría, absolutamente la organización del ejército como una fuerza profesional que quizás el que podía hacerlo mejor era él porque era un militar profesional a ver, en el primer discurso que roca en el primer mensaje al Congreso el famoso mensaje de paz y administración él dice los dos temas principales son organizar un ejército que deje de ser una montonera por decirlo de alguna manera un ejército profesional y las comunicaciones las vías de comunicación ¿por qué te parece que lo obsesionaba en esos temas en ese momento? bueno, del punto de vista militar yo diría que es muy claro vos fijate que está tomando el poder pocos meses después de la revolución de Tejedor que fue una guerra civil de baja intensidad con aproximadamente 3.000 muertos entonces vos fijate tener un poder militar ¿y qué es lo que hace? le saca a las provincias la capacidad de poder convocar las milicias ¿no es cierto? ¿qué se enfrenta con Tejedor en el 80? es la milicia de Buenos Aires contra las fuerzas nacionales entonces era un hecho muy inmediatamente reciente bueno, las comunicaciones pues tienen que ver con una idea el territorio el espacio yo diría que viste decir para mí Roca tenía una idea respecto al espacio como un elemento esencial de la nación y el espacio valía por sí mismo ¿cuál era la idea? mirá, la misma que en Estados Unidos vos fijate cuando los norteamericanos le compran Alaska a los rusos o cuando le compran Florida a los españoles no digamos cuando avanzan sobre México la idea es que el territorio hacía ¿no es cierto? ahora cuando nosotros ocupamos la Patagonia viste la Patagonia para muchos era inservible económicamente no tenía condiciones para ser para ser vivida cuando avanzamos sobre viste sobre la Antártida era un gran elemento de largo plazo el territorio hacía el poder nacional hacía la nación tal vez convenga detenernos un minuto en el personaje antes de seguir sobre las ideas ¿no? Roca asume su primera presidencia con 37 años exacto muy joven para la época era muy joven o había presidentes de esa misma edad bueno Avellaneda Avellaneda y Roca fueron los dos presidentes más jóvenes de la historia los dos asumen a los 37 años hoy sería el más joven de la cámpora todos los de la cámpora son sí son mayores que Roca y pasan por jóvenes ¿no? Roca se forma en Concepción del Uruguay en un colegio de avanzada para esa época sería lindo que cuentes que era el colegio de Concepción del Uruguay otra cosa otra pregunta es Roca representaba las ideas del momento o fue el emergente de ideas novedosas es decir fue heredero de una formación que desembocaba en lo que fue Roca o Roca innova y rompe bueno dos cosas lo que dice Carlos el colegio de Concepción del Uruguay es el colegio que organiza Urquiza para formar la clase dirigente ese es su objetivo inclusive él le pide ¿no es cierto? a los gobernadores que le elijan dos, tres chicos por provincia que los gobernadores lo vean con futuro ¿no es cierto? y los beca para ese colegio Urquiza pide eso Urquiza lo instala ¿no es cierto? es decir la confederación tenía la capital en Entre Ríos formar la clase dirigente y en gran medida en alguna medida yo te diría que lo logró vos fijate la primera presidencia de Roca tres ministros han sido compañeros en el colegio de Concepción del Uruguay ¿no es cierto? coetáneos además exactamente más o menos de la misma en este sentido ahora yo creo que en alguna medida Roca es el gran hacedor de las ideas de Alberti Alberti es el ideólogo de la generación del 80 y Roca es el hacedor en alguna medida de la generación del 80 lo cual no quiere decir que Roca haya tenido algunas ideas digamos algunas prioridades que otros políticos de hecho Roca termina de sancionar alguna de las leyes que plasman la constitución del 53 si no me equivoco si absolutamente pero por ejemplo vos fijate Sarmiento es el gran propagandista de la educación el gran impulsor pero el que concreta la construcción del sistema educativo nacional es Roca digamos de esta perspectiva yo te diría que la idea del espacio ¿no es cierto? no es una idea original de Roca la importancia que el espacio es el corrimiento de la frontera el espacio son los límites también ¿no? Absolutamente el espacio es el territorio ¿no es cierto? cuando Roca es nombrado por Avellaneda ministro de guerra el territorio ocupado era más o menos el 40% del actual territorio continental si hoy uno toma el mapa el mapa oficial a partir del 2010 pone la Antártida en escala en la misma escala si vos tomas ese mapa así y mirá lo que la Argentina ocupaba al momento que Roca no es cierto llega al ministerio de guerra es decir es el 40% del territorio continental si uno agrega la Antártida es el 25% del territorio ahora no todos pensaban lo mismo a mí muchas siempre digo Alcina ¿cuál es la diferencia entre Alcina ministro de guerra de Avellaneda y de Roca? bueno la idea de Alcina era muy concreta hay que ocupar lo que se explota económicamente la idea de la zanja no solamente una idea defensiva es decir mire gastemos en ocupar lo que se explota económicamente lo que no se va a explotar económicamente no tiene sentido que gastemos en ocuparlo acá donde había una idea diferente en Roca cuando Roca sobre todo llega a la presidencia y avanza hasta tierra del fuego eso no tenía un valor económico pero también una concepción sobre el rol del sector privado tal vez yo genero el territorio genero las condiciones y va a surgir la actividad económica ahí sí pero yo te diría que eso era muy claro hasta el río negro aquí hasta el río negro había condiciones de protección económica era muy claro que la patagonia iba a ser explotada económicamente eso no estaba tan claro por eso los chilenos en alguna medida en ese momento como diría renuncian a la patagonia pero en esa época fue explotada económicamente o con el paso del tiempo con el paso del tiempo con el paso del tiempo Darwin es una idea que a Roca le viene de su condición de militar ¿te parece? esa idea del espacio bueno es muy parecida la misma idea tenía en Estados Unidos ¿viste? en Estados Unidos cuando compran Alaska ¿qué valor económico tenía Alaska? no sé si te vas a decir bueno pero como cuando Roca ocupa la Antártida tampoco tiene valor ¿viste? valor económico pero el espacio hace al poder nacional ¿no es cierto? en esta perspectiva no todos en si esto pensaban lo mismo gastar dinero en ocupar lo que no se va a usar no tiene sentido siempre digo cuando Chile en 1879 va a la guerra con Perú y Bolivia hay una ¿viste? una idea económica el futuro de Chile está en el norte está el guano está el salitre la Patagonia porque Darwin había dicho que la Patagonia no tenía valor económico porque no tenía condiciones para el desarrollo de la vida humana gran autoridad científica entonces Chile predomina la idea que la opción está al norte el sur sabían que era una opción una opción estratégica o el norte o el sur y acá está también hay una discusión en Argentina a principios de 1879 ¿entramos en la guerra con Perú y Bolivia contra Chile o no lo hacemos? y Roca juega un papel muy importante en no entrar en la guerra es decir bueno este es el momento de avanzar hacia el sur ahora me gustaría pasar del espacio al tiempo Nico te preguntaba por las ideas de Roca yo te preguntaría la misma pregunta te la haría de esta manera ¿cuál es la relación de Roca con su generación y con las generaciones anteriores? ¿cómo es ese papel de una persona que llega a la presidencia a los 37 años en relación con lo que era la clase política la clase dirigente del momento? yo en ideas yo tengo una palabra positivismo era una filosofía positivista digamos ¿no es cierto? por eso entre todo es un hombre es un hombre de acción ¿no es cierto? es un hombre y uno ve ese positivismo por ejemplo la segunda presidencia cuando fracasa en cambiar el sistema educativo ¿viste? quiere hacer un sistema toma el modelo americano y dice hay que conectar la educación con el trabajo ¿viste? esta es la filosofía básica ¿no es cierto? con la clase dirigente ¿no es cierto? del momento es decir Roca no fue es decir cuando uno ¿viste? revisa el proceso de la elección de llegada de Roca a la primera presidencia no fue un proceso inexorable ¿no es cierto? fue un proceso que hubo que manejarlo políticamente con mucho cuidado inclusive hay cartas de su hermano a Talibas que le dice sos muy joven retirate no te van a elegir es más vos tenés por ejemplo una carta de Vicente Fidel López ¿no es cierto? ese hombre que dice mire era abogado de la Baring Brother ¿no es cierto? entonces le manda una carta de la Baring Brother y dice mire esta candidatura Roca no va a funcionar es un militar que no está preparado no tiene experiencia política solamente sabe pelear con los indios y si llega a ser presidente va a ser un fracaso no sé si está claro es decir no era una persona ahora ahí es donde aparece el Roca Político el Roca Político caracterizado por la sagacidad ¿no es cierto? el zorro que sabe ir llevando ¿no es cierto? las circunstancias ¿no es cierto? y donde básicamente lo que él logra es crear una estructura de poder político la liga de gobernadores eso hace que figuras como Sarmiento figuras como Mistres presidentes anteriores frente a esa liga de gobernadores que se articula bueno queden un poco como avasallados avasallados por eso Rosendo Roca y la economía ¿cuáles son las ideas fundamentales de Roca y qué instituciones económicas le debemos o le debieron la generación yo te diría paz y administración es una idea política y económica paz y administración si el país tiene paz y administración ¿no es cierto? el país va a crecer económicamente para mí hay algo muy importante que es la unificación de la moneda cuando yo roca llegué a la presidencia en 1880 las provincias podían emitir moneda unificar la moneda eso creo que fue algo absolutamente fundamental lo otro que yo agregaría es que Roca en realidad como pensamiento era menos liberal menos liberal en economía de que lo que en general se supone vos fíjate cuando en la primera presidencia de Roca hay 10 ferrocarriles 7 son estatales Roca es el que tiene aquella frase que dice si fuera por algunos privatistas extremos hasta tendríamos que rematar el correo y hacerlo privado vos fíjate era menos el liberal en cuanto él era partidario de un estado fuerte porque él en general es el gran constructor el gran constructor del estado la idea de que el estado es motor de progreso exactamente es una idea que viene en la Argentina desde el pensamiento ilustrado español claro y que después lo toma la generación del 37 con Echeverría que lo retoman alguna medida el verde también pero yo diría que era menos es decir digamos valorizó tremendamente el estado el estado tenía que dar las condiciones pero el estado hacía cosas entonces concentrar el poder la moneda el sistema educativo la separación de la iglesia y el estado el poder militar era partida de un estado fuerte en este sentido creando las condiciones para que la economía ahora ese Roca llega después en el 98 en la segunda presidencia ya es un hombre más grande se rodea de más jóvenes y ahí inicia una serie de reformas o intenta una serie de reformas muy importantes absolutamente la segunda presidencia de 1898 hay 12 años entre una presidencia entre una presidencia y otra es un presidente ¿no es cierto? bueno ya tenemos 37 tenemos que estar sumando viste 18 años es un hombre a los 54 años la segunda a la segunda presidencia ahí él arma un gabinete mucho más joven donde además no solamente es joven en edad vos tenés dos ministros que son hijos de inmigrantes italianos Mañasco que venía a ser hoy Educación y Richeri en guerra es decir no solamente es gente de 40 años sino que también de otra proveniencia claro incorpora una nueva realidad que se estaba viste que se estaba dando ¿no es cierto? en este momento Drago su canciller el de la Doquina Drago un hombre de 42 años ¿no es cierto? también en este sentido pero es una presidencia donde él básicamente lo que interesa es decir tenemos que hacer reformas la reforma educativa la reforma militar ¿no es cierto? que es otra otra reforma tiene un proyecto inclusive de reestatizar ferrocarriles en ese momento porque había una serie de críticas ¿no es cierto? a los ferrocarriles bueno hay un tema con el trabajo ¿no? estamos hablando de un momento donde en la Argentina hay actividad sindical ya aparecen las ideas del socialismo del anarquismo traídas asociadas a la modernización del país y a la inmigración digamos hay una cuestión laboral ¿cómo decís? una reforma electoral del año 1902 de Joaquín B. González claro y también el código del trabajo que es el ministro del interior vos fíjate el código del trabajo que se presenta en 1904 al congreso más de 600 artículos realmente ¿no es cierto? uno lo revisa hoy lo lee hoy esos 600 artículos y yo diría que nada que hiciera el peronismo en los años 40 dejaba estar en ese ¿no es cierto? en ese código ahora la reforma electoral de 1902 toma el modelo inglés Roca admiraba el modelo político inglés y el modelo electoral inglés por eso establece elección voto libre y por circunscripción tomado el modelo del modelo de Anglosajón ahora ¿qué pasa? la reforma electoral se sanciona y la elección de 1904 se hace con esa ley electoral es la elección en la que Palacio se convierte como diputado por la boca en el primer diputado socialista de América América Latina exactamente entonces ahora ¿cuál es el punto en esto? la idea de él era un proceso gradual ¿no es cierto? como habían hecho los ingleses porque los ingleses ¿no es cierto? habían ido ampliando la participación política en forma gradual ahora uno mira las elecciones de 1904 y dice cambió poco pero en cuanto Roca dejó la presidencia lo primero que hizo el Congreso fue derogar la ley electoral porque un poco la estructura conservadora la consideraba en alguna medida una amenaza y el código del trabajo lo presente en mayo de 1904 pero en cuanto él deja de ser presidente pierde el curso o sea tu idea es que él estaba como pasado respecto de su época en la segunda presidente yo te diría que sí porque lo que logra concretar es la reforma militar la reforma militar con el servicio militar obligatorio etc logra la reforma electoral pero apenas se va hacia la droga la reforma social queda ahí y el Congreso nunca la trata la reforma educativa se la bloquea el Congreso que es una reforma educativa no es cierto digamos tomando el modelo estadounidense saliendo del modelo francés enciclopedista pero eso el Congreso tampoco se lo aprueba ahora me gustaría preguntarte estás hablando de Roca militar bueno tu abuelo fue ministro de guerra de Roca no es cierto Rosendo Fraga y tu padre era un admirador de Roca también militar también Rosendo Fraga pero te quiero preguntar por otro militar y Roca que pensás que pensaría Perón de Roca bueno primero vamos a un hecho cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles el ferrocarril del sur le pone Roca es decir ese es un hecho es un hecho concreto es decir Perón era un admirador de Roca no es cierto como había sido también un admirador de General Justo es decir había sido admirador de los dos militares profesionales que habían sido líderes políticos políticos exitosos Roca no es cierto y Roca y Justo es decir Perón entra después en una línea donde en su discurso no lo cita no es cierto demasiado a Roca pero en alguna medida pues eso le pone el nombre al no es cierto al ferrocarril y en alguna medida lo consideraba dos antecesores exitosos la idea que hoy parece inconcebible pero en aquella época alguien que pudiera hacer el caudillo político y militar al mismo tiempo aparecía como una condición esencial que Perón tenía que habían tenido Roca y que habían tenido Justo también y me gustaría hacerte otra pregunta vos hablabas de la liga de gobernadores Roca es un hombre del interior es un tucumano vinculado a familias cordobesas etc arma una política territorial que a nosotros hoy con las categorías de hoy nos cuesta pensar pero que tal vez tendríamos que volver a pensar porque empieza a aparecer de nuevo yo creo que exactamente exactamente ahora nosotros desde el año 2001 en adelante estamos en una política extraordinariamente condicionada por el factor bonaerense digamos desde Dualde y el mismo Kirchner es como una alianza entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional en detrimento de las demás provincias exactamente al revés de lo que pensó Roca digamos que era que las provincias del interior iban a constituir el Estado Nacional para encuadrar a la provincia de Buenos Aires bueno que en alguna medida fue así digamos las provincias ¿cómo ves hoy a la Argentina del interior? ¿cómo ves esta Argentina que tiene casi como oferta política única pareciera hoy a dos hombres de la provincia de Buenos Aires y otro que es más o menos lo mismo del área metropolitana digamos y agregamos un dato el presupuesto es decir en el presupuesto de 2015 las provincias tienen la menor participación en los recursos nacionales de la historia eso ha tenido un piso entre el 50 el máximo y el 25% estamos en 25% el menor lo cual también te está manejando bueno yo siempre sabía que durante un siglo y medio ningún gobernador de Buenos Aires logró ser presidente de la nación es decir desde la construcción de 1853 ninguno logró ser electo porque siempre había una conjunción la casa rosada había al gobernador como amenaza y el interior decía si se junta en las mismas manos el poder nacional y bonaerense ¿no cierto? eso pasó se desequilibra se desequilibra el sistema político en detrimento del interior yo creo que acá hay una reforma clave que es la eliminación del colegio electoral eliminación del colegio electoral en el año 94 hizo que la provincia de Buenos Aires tener el 28% del colegio electoral pasara a tener el 40% del voto efectivo al momento de votar el conurbano tiene el 24 uno cada cuatro votos para elegir presidente está en el conurbano el conurbano bonaerense y entonces ¿qué es lo que? esto ha generado un cambio geográfico geográfico en la política por eso exactamente como vos decís no solamente de los tres candidatos que están hoy en primera posición dos son de la política bonaerense y otro de la política porteña o sea nunca estuvo el poder tan concentrado en Buenos Aires Rosendo ¿qué era la Argentina en el contexto regional por ejemplo la segunda presidencia de Roca? bueno vos entre la primera y la segunda la Argentina ha tenido un cambio muy importante vos como decías que viste en la primera presidencia todavía el PBI argentino y chileno estaban más o menos equilibrados por dar una referencia cuando llegas a la segunda el PBI argentino está casi duplicando el chileno y es más grande que el brasileño digamos en la segunda presidencia claro en la segunda es una Argentina que ya ha despegado y esto vos lo ves en el plano político es decir cuando asume la presidencia de Roca él lo llama al presidente chileno para entrevistarse él lo llama al presidente brasileño toma la iniciativa como cuando viene el tema de la doctrina Drago es decir la intervención europea en Venezuela es Argentina que lidera la oposición no solamente en un país que había crecido económicamente sino que había crecido también políticamente en la región Rosendo muchísimas gracias interesantísimo muchísimas gracias gracias Gracias.